¿Sabes qué es la reacción que tuve en mis redes sociales? Me decían que no, que siguiera adelante, que me tenían confianza, que querían que yo siguiera por fuerza por México, no por otro partido. Entonces decidí que una vez que Luis Armando iba creciendo políticamente, en las encuestas que ya teníamos otorgadas, que ya se nos habían otorgado, entonces creí que la oportunidad era esa. Regresar con más fuerza y con más determinación. Que no vayan a empezar con esos refritos. ¿Esos refritos de cuántos años son? Hace seis años, siete, más o menos. Más todavía. Ocho. Bueno, va a haber refritos, ya saben, Luis Armando tiene aquí su carta de no antecedentes penales. Entonces vaya, que no los asusten, porque a mí no me asustan.